Hemos venido queridos amigos leyendo la carta del apóstol San Pablo a los Corintios y en esas cartas o en esa carta Pablo le da una catequesis muy especial a esta comunidad ustedes saben que el estilo que utilizaba Pablo para dirigirse a las comunidades era epistolar por medio de cartas entonces en las cartas aparecen exhortaciones, aparecen regaños, llamadas de atención y también motivaciones ayer cuando escuchábamos la carta de Pablo decía o motivaba la construcción de un hombre espiritual que tiene que marcar la diferencia con el hombre natural o el hombre carnal, el hombre mundano y decía él que había que empezar ese trabajo en la construcción del hombre espiritual hasta uno llegar a tener la mente de Cristo es decir que ustedes y yo recuperemos nuestro estado original el haber hecho, el haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios entonces pareciera que Pablo nos dejara una tarea la construcción de nuestra vida espiritual cada día esa parte no se puede descuidar a mí algunas personas me han dicho padre porque lo vemos fuerte en este momento cuando sabemos lo de la muerte de su mamá y hay dos razones mis queridos amigos la primera razón es que yo le creo a Dios y a mi Dios me está sosteniendo y la segunda es que ninguna mamá quisiera ver tristes a sus hijos y la mamá desde el cielo no nos ha soltado nos está agarrando de una manera tan extraordinaria que nosotros no hemos permitido que se nos desmorone el alma hay que construir entonces la vida espiritual y esa mis queridos amigos es una de las razones por las cuales uno tiene que creerle a él y agarrarse de él porque como decía yo el domingo son muchas más las cosas difíciles que te faltan y que me faltan por asumir, por enfrentar y si no es desde Dios uno no es capaz miren pues queridos amigos como comienza Pablo esa carta a su comunidad hermanos no pude hablarles como a espirituales sino como a carnales, como a niños en Cristo y escuchen esto por eso en vez de alimento sólido les di a beber leche pues todavía no estaban para más imagínense esa figura tan linda de los niños usted a un niño no le da alimentos sólidos usted a un niño le da cremitas, papillas, compotas usted a un niño le da leche entonces pareciera que Pablo nos estuviera sugiriendo el cuidado que hay que tener en el proceso de la fe a cada persona hay que permitirle su proceso personal yo conozco personas hastiadas de Dios cansadas de Dios se rindieron de Dios y de la iglesia y de la Eucaristía y no quieren saber nada del Señor porque alguien siendo niños les empezó a dar sólido amigos yo a la otra persona le tengo que respetar su proceso espiritual como es que yo encuentro a una persona y la quiero poner al nivel de mi vida donde yo ya llevo un camino, un recorrido donde yo ya no estoy gateando cuando yo ya estoy caminando cuando encuentro a una persona y eso ocurre mucho en los hogares mujeres piadosas yo no voy a decir que no sean buenas seguramente son extraordinarias pero cogen a sus maridos y los quieren llevar al nivel de ellas y entonces el marido que ha sido bien apático lo quieren al otro día ya rezando el rosario y hasta le cuelgan la camándula en el cuello y se la ponen debajo de la almohada y el esposo sale y mejor dicho lo llenan de bendiciones y le empacan hasta un escapulario no entonces terminamos hastiando a la otra persona cuando a la otra persona le tenemos que darle chita no le de sólido todavía vaya despacio con la persona permítale a esa persona sus dudas sus inquietudes incluso sus vacíos espirituales y así es que se va construyendo queridos amigos la fe conozco personas que se cansaron de la vida espiritual porque alguien los asfixió porque alguien les desmotivó porque alguien les robó la esperanza porque alguien no los dejó hacer un proceso sano libre y tranquilo esa es la primera idea queridos amigos que me parece interesante de Pablo permita que la persona gatee primero y luego cuando haya gateado por sí sola se levante y empiece a dar sus primeros pasos muchos de nosotros somos culpables de no haberle respetado a la persona su proceso de fe en Dios y por eso algunos hoy miran con apatía al Señor y a su iglesia termino con esto en el evangelio vemos a un Jesús que asume unas actitudes extraordinarias ese Jesús que tiene una experiencia sana de Dios ese Jesús que no hacía nada sin antes consultárselo al Señor Padre ¿por qué? porque tenía una experiencia espiritual muy fuerte si ustedes miran la Sagrada Escritura todos los momentos difíciles de Jesús y también los no tan difíciles estaban acompañados por un momento de oración antes de obrar un milagro oraba antes de la multiplicación de los panes oraba antes de ser crucificado en el huerto de Getsemaní está en oración entonces la vida es eso es una preparación desde lo espiritual para lo que se viene me encanta cuando el evangelio nos dice que se acercaron a Jesús y le rogaron por ella amigos tenemos que entregarle al Señor nuestras necesidades a quien más se las llevamos mi mamá me llamaba y me decía mi hijo necesito esto y yo mamá mi hijo pero a quien más le pido yo claro al hijo a quien más usted a quien le pide a quien más sino al Señor le rogaban por ella a quien a Él al que tiene en sus manos el poder y el control segunda idea como se obra un milagro acercando tanto la persona a Dios que la persona quede metida en Dios y Dios quede sobre la persona o en la persona mire que cosa tan bella inclinándose sobre ella se acercó tanto a la persona que la presencia cercana de Jesús obró el milagro tercero Jesús se retiró a un lugar desierto no olvide que la espiritualidad se fortalece mejor en la intimidad con el Señor ustedes y yo vivimos muy llenos de personas y a veces hace falta falta pegarse una escapadita para estar solitos con Jesús digan conmigo amén gracias